Hola gente, ¿qué tal? Soy Andrés Suárez y bienvenidos a un nuevo video de The Pro Play. Hoy día les tengo preparado una review de la Lenovo ThinkPad Z13. Como ya costumbre en este canal, vamos a presentar las impresiones, detalles técnicos y todas esas cosas y ya para el final les daré mi evaluación. Así que ya sin más, quédense para que sepan todo lo que ofrece este dispositivo. La Lenovo ThinkPad Z13 tiene un diseño sofisticado, bastante ejecutivo y se siente sólido en las manos. El acabado es de aluminio reciclado, las huellas no quedan grabadas y el peso es de 1.25 kilos. Las dimensiones son de 13.99 milímetros por 295 milímetros por 200 milímetros. Echando un vistazo a la vuelta notarás la rendija de ventilación y la salida de audio, que cuentan con tecnología Dolby Atmos. Aquí hay varios detalles a considerar. La filtración de aire caliente me parece corta porque el calor es considerable, incluso cuando descargas material y cargas el equipo. Sobre los parlantes la potencia es considerable, pero que las salidas sean debajo hace que puedas tapar el audio si dejas la laptop en una base acolchada. Otros detalles a considerar del diseño es el limitado número de puertos disponibles. Solo tiene dos puertos USB-C y la caja trae un adaptador para conexión a internet por cable. Ahora sí, abrimos la Lenovo ThinkPad Z13. La pantalla Wide Ultra Extended Graphics Araway o también conocido por las siglas WUXGA es de 13.3 pulgadas con resolución 1920 x 1200. Además, el panel IPS es antirreflejante con 100% de sRGB y 400 nits de brillo. Un detalle interesante es que el panel es táctil y ocupa el 91.6% del dispositivo. Debo decir que los colores son vívidos y brillantes. El contraste sí convence al ofrecer más detalles y no encontrarás un mal ángulo de visión. La cámara, por cierto, es de 1080p Full HD y viene con funcionalidad IR para reconocimiento facial y micrófonos duales con cancelación de ruido Dolby Voice. El teclado es bastante cómodo para tratarse de una laptop tan delgada. Las dimensiones de los botones son las adecuadas, retroiluminados, el cliqueo es cómodo y viene con un lector de huella. Lo interesante lo tenemos en este pequeño botón que sirve de mouse y sirve como acceso directo a varias funciones. A mí particularmente me pareció difícil de usar y recurría al pad para navegar con mayor comodidad. Este último, por cierto, cliqueo un poco y es bastante amplio. En cuestión de rendimiento, el procesador es AMD Ryzen 7 Pro 6850U con sistema operativo Windows 11 Pro, tarjeta gráfica AMD Radeon 680M, memoria RAM de 16 GB y almacenamiento de 512 GB. La batería bien puede durar unas 18 horas con una sola carga si apaga las luces del teclado y ajustas el brillo. Ten en cuenta que la batería es de 51.5Wh y cuenta con Rapid Charge para alcanzar el 80% en solo una hora de carga. Ahora sí, pasemos a jugar los tres videojuegos y tratar de hacerlo en la máxima calidad gráfica. En la esquina superior podrás ver la carga y el uso del GPU, la temperatura, uso y reloj del CPU, el uso de la RAM y la velocidad de fotogramas. La batería bien puede durar una carga y el uso del CPU, el uso de la RAM y la velocidad de fotogramas. La batería bien puede durar una carga y el uso del CPU. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bounty. I'm way ahead. Sworn of shadow. Wild wind's rising. Hmm. Come on. On it. I'm way ahead. Almost there. Missing top. 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 Miss 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 top. Miss. Miss top. Miss top. Miss alto. Miss long. Miss that. la limitada cantidad de puertos, solamente viene dos es cierto que viene con un adaptador de USB-C a internet así que eso no hay problema con el cable pero igual, no tiene más puertos que hacer así que te vas a ver obligado a comprar un adaptador para expandir los puertos porque no hay puerto USB-A, HDMI, olvídate solamente son dos puertos USB-C otra cosa que también quiero mencionar es el tema de la cámara si bien tiene prestaciones muy interesantes como ya mencioné, en realidad la calidad no es tan buena y bueno, padece con los oscuros no puedes ver algunas cosas si es que no tienes la buena iluminación adecuada creo que, bueno, digamos que cumple pero aún para las laptops que tengan buena cámara no llega a satisfacer del todo así que en estas laptops digamos que se mantienen el estándar no es que vas a ver algo que supere a la media en ese sentido ahora, otro detalle es el audio para ser tan pequeño, en verdad, es bastante potente cuando hice la prueba puse todo el volumen al máximo y van a poder notar que incluso grabando con un micrófono que es como el de este celular si llega a captar bien los sonidos es bien potente, sin embargo que esté por debajo de la superficie de la laptop estén las bocinas a mí no me convence porque si lo usas en un colchón o lo dejas sobre una sabanita o algo pues bueno, puede ocurrir que se tape el audio y al final tanta potencia se pierde, pero la potencia en sí, sí es buena y otra cosa, ya antes para acabar es mencionar el procesador Ryzen hace un muy buen trabajo siento que ha sido fluido para las características del laptop para ser tan portátil, sí tiene muy buena potencia no me he sentido corto en ese sentido para jugar es cierto que en Fortnite padecen, verdad todas las laptops que he probado hasta ahora creo que no le rindan tan bien salvo las que sean gamer, gamer, tal cual pero aún así te puedes divertir siento que sí es bastante cómodo a nivel gráfico sin embargo hay un problema que tienes que jugar sí o sí con mouse ¿por qué? porque yo he intentado jugar con el pad y es imposible o sea, hay configuraciones que no te permiten, digamos, mover libremente no es por eso que acabé jugando tan mal el Dota 2 entonces o el Counter Strike a veces cuando yo jugaba Counter Strike por ejemplo en esta laptop simplemente utilizaba el pad y podía jugar tranquilo sin embargo no puedes hacer eso en esta laptop y imagino que debe haber un tema de configuración porque como son dos mouse debe haber algún conflicto al respecto entonces sí o sí tienes que verte obligado a llevar el mouse al menos hasta donde descubrí sentía que estabas obligado a llevarlo al menos que puedas apagar el mouse de acá no he buscado la función no he hecho la prueba pero al menos cuando te llega el laptop así tal cual sí tienes que tener un soporte extra ¿no? porque justo o sea, tienes que apuntar con... yo apuntaba con este de acá y con el otro, digamos, disparaba porque hacía el click entonces no te permite hacerlo todo desde el pad y eso sí fue un tema que me pareció bastante curioso, ¿no? pero hay que tenerlo en cuenta ahora, mi veredicto final yo diría... mmm... es que está... el puntaje que voy a decir es muy particular, ¿ok? sucede que yo le pongo así como está el equipo un 8 de 10 es bastante bueno es bastante portátil pero sin embargo no creo que sea un 8 de 10 si es que se trata de tu primera laptop y la vas a usar para hacer trabajos de producción muy pesados ¿a qué me refiero? que el 8 de 10 que yo le pongo a este laptop en realidad es para las personas que ya buscan una segunda laptop o algo sumamente cómodo al momento de trabajar a nivel de oficina pero si es tu primera laptop con la que no sabes a qué futuro dedicarte y no saber si es que vas a utilizarlo para editar, para jugar o cualquier otra cosa entonces ahí sí no es un 8 de 10 ¿no? particularmente no sé cuánto le pondría le pondría más bajo de hecho un 5, un 6 a pesar que sea muy buena pero las prestaciones el tamaño de la pantalla y lo demás para ser tu primera laptop no están así no lo recomendaría además porque el precio es bastante elevado y por ese precio en realidad si es que lo comparas con las demás opciones y sobre todo prestaciones y más aún tus necesidades si vas a notar que hay un hay un precio de más que te puedas ahorrar a menos que te des el gusto de tener esta muy buena laptop que es confiable todo lo que tú quieras sin embargo debes tener cuidado o como eso no de saber cómo invertir tus recursos para obtener lo que tú quieres pero si es tu segundo laptop y buscas algo un trabajo sumamente ágil donde quieras y que no sea tan pesado en verdad esta es una muy buena opción y bueno eso es todo lo tengo que decir yo soy Andrés Suárez y conmigo será hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!